¿Dónde está tu cámara? Pero no puede entrar ¿Cómo carajo? A ambos lados, Buck y el otro Cuidado Mikey, que a tu derecha va a estar Blast La está poniendo en A y en la otra A tu lado, detrás de ¿Dónde está el Mikey? ¡G carga, G carga, Mikey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yes! ¡Buena! Espérate, que no vaya a haber un... ¡Ahí, ahí, ahí! No, no, que no fuera a haber un Claymore Yo voy a ir despacio ¡Buena, Mikey, te guiñate! 7 HP, tu nieta ¡Ploch, ploch, ploch! 7 HP, tenia Eso se llama Kloch ¡Gracias!